El capítulo 63.1 nos habla de la necesidad que tenemos de estar en la presencia de Dios. Señor, Tú eres mi Dios. Mi alma tiene sed de Ti. Y en esta mañana, sin duda alguna, todos hemos venido a buscar la presencia del Señor. Y ojalá que nuestro deseo sea ese de estar ante la presencia del Señor. Señor, Tú eres mi Dios. Señor, Tú eres mi corazón. Señor, Tú eres mi Dios. 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 Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela. Cualquiera sé que es que no hay sediento. Señor, Tú eres mi Dios. 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 Corazón, yo quiero, en este piso, que algo más que a mi ser. Corazón, yo quiero, en este piso, que algo más que a mi ser. Corazón, yo quiero, en este piso, que algo más que a mi ser. Amén. 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 Amén.